Me parece vivir a mi esposa cuando me propone que me suiciden, ¿sabes? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Sálganos, escondas! No, 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 no vaya a creer que yo le prohíbo algo a mi mujer En lo absoluto, ella tiene sus amantes, pero quiere la libertad plena En fin, ella quiere todo, mi dinero, todo, la muy perra maldita esa Pero usted se puede morir y dejar estar tranquilo, ¿no? Ay, lo que no me hace ninguna gracia Nadie lo va a convertir en héroe Ah, pero deberían hacerlo, ¿sabes? Porque yo he sido un héroe a mi modo Yo salí de abajo, yo no he hundido a un nadie Además, yo he dejado a muchos hombres muertos en el campo de batalla He sido estratega y diplomático Las finanzas son una guerra, una guerra fría ¿Usted ve esta papeleta? ¿Cuál? Esta Ah, sí ¿Por quién quiere que vote? ¿Derecha o izquierda? A mí me da lo mismo Yo estoy de acuerdo con ambas y ambas están de acuerdo conmigo Todo sea por la patria No, 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 no se asuste La papeleta no hace explosión mientras usted no aplique fuego a la mecha Toma Usted no es en lo absoluto recomendable para un guayabo, ¿sabes? Le destrozaría los nevebacos porque sale... Es muy sencillo Usted pone la papeleta en la base del monumento, aplica fuego a la mecha y ya ¿Por qué me toma, amigo? Se equivoca, ¿sabes? Esto le puede salir muy caro ¿Dónde está? Salga Salga, pero no se acuerda ¿Dónde está? Venga, déjense bien Parece aquí, se cuadra Y entonces nos da uno cada paso Yo soy el presidente de la liga de la decencia y del buen procederio Hombre de profundo fundamento religioso Miembro de clubes y academias Además Yo pertenezco a la Junta de Ornato y Envejecimiento Público Jamás andaría No me diga usted Mi estimado miembro de la Junta de Ornato y Envejecimiento Público Que usted a estas alturas de la vida cree que este monumento es una obra de arte Pero, amigo, no intente convencerme Caramba, pero está cinta duro Y el frío Usted debe estar completamente compilado Completamente Bueno Pero entonces usted beba Y así se olvida de ¿Usted? Tan duro Tan frío Tan blanco ¡Mierda! Estoy demasiado fuerte un buen llamo Le dije a Pepe que no me mezclara el tramo Pero no me mezcló el agua ardiente Esto es una broma, ¿verdad? Esto debe ser un sueño, ¿verdad? Dígame el que sueño ¡Mierda! ¡Espere! ¡Espere que pueda no se mueva! Deténgase Deténgase Sí El médico me lo dijo Me dijo que algún día él llegaría ¡Es el delirium! ¡Es el delirium treme! Ni borracho se atreve a mirar la verdad cada cara ¡Es el delirium treme! ¡Epa! ¡Párate ahí! ¡Me habló, me habló! Ahab Eh ¡Gracias!